¡Hola gente! Aquí mismo estamos en Kingdom Hearts, una de nuestras octava parte. Y me acompaña Pino, lo que pasa es que está ahí escondido. Y bueno, después de haber puesto mi guía, voy a hablar con Merlin y con Siguncirco. Sobre todo, entonces ahora nos podemos ir por fin de aquí. No se voy a hacer encantado, pero tengo ya ganas de ir al siguiente planeta. ¡Vamos mundo! Ahora sí que hace tiempo que hay en los juegos, que se me han olvidado hasta los controles. A ver... Un momento. Sobre que eso era todo, es decir, encima de la armadura inversa. Vamos con Merlin, nos de nuevo a Simba. Se ve, parece que el Coliseo de Olimpo está por comenzar un torneo. Dicen que hay un premio es premio para el ganador. ¡Vamos! 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 No me ven a mí haciendo el payaso no moro. Vamos a entrar al Coliseo. Tenemos ahora el trío azul y el trío rojo. ¿Dónde tenemos el blanco? Tranquilos. Bueno, vamos a mirar contra que nos tenemos que enfrentar. Esos son 10 combatillos. Primero, a ver, Equipo de Sora. Primates y Soldados. Primates y Requiem Verde, que son los bicheos que son así verdes que aburan a los enemigos. Nocturnos, rojos, óperas, amarillas. Pies de martillo, que creo que los pies de martillo eran los pies de la armadura. Primates y, alerta mágica, ópera amarilla y nocturnos rojos. Esos son mierdas. Grandujón y Primates y sigue siendo medianamente fácil. Manoplas, que son las manos. Rapsodia Azul, que es el de hielo, y Sombra, que son los enemigos normales. Grandujón, Requiem Verde. Manoplas, pies de martillo y Primates. Torso Blindado. A ver, aquí aún no nos enfrentamos a nada así en plan guay. Mejor. Lo vemos ahora con el culo. Vas a competir, sería genial enfrentarme a ti. Algún día lo harás, y te mataré mucho. No nos da las reglas, ¿verdad? Campeonato de batalla normal. Es que... Nos viene bien ya que los torneos aquí son la manera de entrenar. Es como el coso en el B.Y.S.I.T. Nota. ¿Para? O... Buscando. No. 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 ... No. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Lo vuelvo a pie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me queda feco! Ahora voy a poner otro Vale, lo tengo ¡No me puse la cura! ¡Bien! Joder ¡Bien! Vale, buen momento ¡Refibración! ¡Mmm! Pase de hielo A ver, no es cuarto ¿No se lo entiendes por qué solo son Tienen los... ¡Cuidado de hoy, equis! Ay, del miedo Ataque normal, vale, ataque especial, menudo, menudo, hacienda apoyo, en apuros, hacienda apoyo, menudo, se han agonfiado a Donald, normal, imagino si no vale, ahora si, que no me hay que ir cagado, en las copas más adelante, como son muy largas, cada 10 croqueras te ponían como un punto, y así podías avanzar desde ahí, ya no es porque te eliminasen, sino porque no te hartaba, así te ibas, ibas a otro mundo, hacías algo de historia y después volvías, de todas maneras, hasta llegar a donde yo quiero, que es para conseguir la llave espada, cada vez nos pasamos el juego, que era tela, eh, si... que me voy a armar los reiki, en el 2, que también te ponen a gris y te ponen debajo, yih, en el 2, que también te ponen a gris y te ponen a gris, y los goles de los colegios, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va de coger ninga a la silla! It's just a closer than anywhere in the world Yeah, that's it... ¡Liz! Vamos a ver... No hay nada que hacer... No hay nada que hacer. ...migo, que se mueven demasiado. ¡Vamos! Bueno, entonces, yo vivo un poco antes de terminar el juego. En el horno especial de consiguiendo los 101 dálmatas que nos faltan. Los dálmatas que nos faltan como siguiendo en el capitulo. Si son nudos. Si no, de edición y cortando. Y asi... Iremos con todas las magias plus plus. Una cosa que mira... Es útil. Yo consegui esa magia como nunca uso. A ver que no pasa. Está bien útil para mí. ¿Tú no? ¿Qué? ¿Qué割ale? En vez de dije que fuese falci, un p*** don. Ya me creas que la cura. Heal. ¿Se la veiste? ¿Todo a pato? No. Si váis a ver la serie de Supergirl no la veáis. Tiene unos efectos de desmamo. Sí, que está muy chula la verdad. Mirad Flash y Arrow. Pero, a partir de acá está algo más. No, no, no. No, 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 no. Sí, claro. De hecho nos va a dar a la derecha. ¿Ves? Está en la derecha. Me hace un 9. Estuvia derecha. Ahí no es. Me hagas la derecha. Vale, estoy en la mierda ahora. No, bueno. Me he quedado sin puta maná por supuesto. Ahora contra dos Granduviones hay 6 Reiki. Osea, pero Reiki, por lo menos de cabeza. Si fuese los del Doh, que los del Doh curan por zona, entonces si viene al enemigo en esta meditación, te cura a ti. ¡Vamos! No, no, ¡Esta es la victoria! No se puede que me iba a saltar No, ya empezamos Hacía un bug que si... Que tenga... Que tenga más nadie que nos enseñe No se puede En plan... El juego no esta hecho para que pase de lanzar más que de leer al suelo Y se buggera, tío Y no te la lanzan Bueno, ya hemos matado una vez así, tío En plan... Esto debe ayudar ¿Viste? Que intento ganar Sakura Pero si toco el suelo antes de que... Haga el efecto... Claro... No, no, no te lo gastas Por suerte Que no veas Muchas veces me he matado así Me he matado Hijo de pecho No ve, no ve, no ve Infecto No, no velo No velo No velo No, no velo ¡Viva esa mierda! ¡Viva esa mierda! ¡Viva ese gran honor! No, no, ya. ¡Viva esa mierda! No recuerdo si sea de la copa entera. A ver... No, nos queda el ultimo, entonces si, que es el torso Me falta otro Una Quien Cuantos Ehh, estoy de peor Que bien Bueno, pero que una amarilla te hace un carga eléctrica El primer pliego, por eso no es tan rápido los dos compañeros, en serio Pues ya esta Ya tenemos la primera copa, la copa fin No, somos los campeones Timo lo hemos hecho con la cadena del rey No con artesans o no Bueno, ajo te voy a perder lo alto Gravedad Bien Gravedad de su tio No comenceis que lo lograrias, no esta mal Fiel que hagas tanto estaludo como siempre No finges que no te alegras Vamos, chicos Aún te falta mucho Puedo empezar otro torneo y ahora las cosas va en serio Irá en serio, te daría muchísimo Esa estaba cerrada Creo que no me... No valia la pena morir esa estesana Esta llave original de la llave espada, cada llave la tengo ahí No, vamos a ponernosla porque vamos, ahora mismo que tengamos un índice de crítico que sea la orden Vale, pues hay otras dos más y hay una extra Aparte de la copa platino y copa cristal, ¿verdad? Bueno, no da igual Ahora lo que tenemos que hacer es viajar a buscar al cósmico Bueno, da igual, ahora lo que tenemos que hacer es viajar a buscar al cósmico Así que... Si, que... Si, sí, sí Si, si, si... No hay nada Si, 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 si... Que extraño, ¿y hubiera un mundo que no conocemos? Y ahora hay nuevo enemigo Pero no me gusta conseguir los planos de estos Bien, planos, planos, planos Un macho, el que tuve que me encanta, no disparan A ver, se llama el maldito mundo, que evoluciona el mundo o los otros no? Los Pinochet No me acuerdo nada que era, tío ¿Si? Me acuerdo que me golpea una puta mierda, además el jefe, me toca pelotas Que si, tío Bueno, en verdad me voy a detener súper rápido, si tengo una cosa O no, a grabar A grabar no 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 Bueno Se me va a dar cortito, ¿Por qué? Porque ahora empieza a grabar y a grabar es que es evento tras evento Es mucha cinemática, mucha cosa y al final solo vamos a ver videos para no hacer nada Así que en el siguiente capítulo ya empezamos a grabar de verdad De verdad, muchas gracias por ver este video Y si os está gustando la serie Puedes dejarle un like Puedes mirar los otros capítulos Si tenéis alguna duda podéis preguntarle en los comentarios Que entre Joel y Joe Como no puedo responder, especialmente Joe Que sabemos que yo Y también estáis viendo Zelda Ogen of Time Evil Within Final Fantasy X Así que espero de verdad que os estáis cansando y hasta ahora ¡Gracias!